Música Por eso le canto con todita el alma a la tierra linda donde yo nací Música Al sur pegadito se encuentra su lago, parece arme un trago cuando tenga sed Música Al lado del norte junto a la montaña está mi cabaña que me vio nacer Fue una morenita mi primer amor Que hizo más bonita la tierra de Dios Música Por eso que lejos me encuentre de ti, me llevo en el alma mi lindo ajiquí Música Encuentras en medio de varios poblados como Sonchapala y Cocotepec Música San Juan, San Antonio que están a tu lado y allá en el oeste se ve Chantepec Música Tus nuevas colonias son tu fortaleza, son todos tus hombres de grande valor Música Por ti se desvelan con toda firmeza, pelando con gustos tus sueños de amor Música Fue una morenita mi primer amor Música Que hizo más bonita la tierra de Dios Música Por eso aunque lejos me encuentre de ti, te llevo en el alma mi lindo ajiquí Música Música En México entero no hay otro pueblito, así de bonito como mi ajiquí Música Música Por eso le canto con todita el alma a la tierra linda donde yo nací Música Música Al sur pegadito se encuentra su lago, parece a mi un trago cuando tenga sed Música Música Que me vio nacer Música Fue una morenita mi primer amor Música Que hizo más bonita la tierra de Dios Música Por eso que lejos me encuentre de ti, me llevo en el alma mi lindo ajiquí Encuentras en medio de varios poblados